En la conmemoración del 20 de noviembre, se otorgó un reconocimiento especial tanto al Secretario de la Defensa como al Secretario de Marina, al Almirante José Rafael Ojeda Durán. Por primera vez se entrega un reconocimiento cuyo título es el de la honestidad. El presidente de México, que al mismo tiempo es comandante de las Fuerzas Armadas, decide entregar este reconocimiento a la honestidad del Secretario de Marina y del Secretario de la Defensa. Desde luego, esto incluye la lealtad, incluye la entrega, el compromiso en bien del pueblo, en bien de nuestra nación. Yo les comento a ustedes que tengo la fortuna de contar con el respaldo del Secretario de la Defensa, del Secretario de Marina. Dos integrantes de las Fuerzas Armadas excepcionales, dos ciudadanos ejemplares que me ayudan mucho en la responsabilidad que tengo. Me alivian, me aligeran la carga, responsabilidad, para no fallarle al pueblo de México. Para seguir manteniendo nuestra convicción de no mentir, de no robar y de no traicionar al pueblo de México. Muchas gracias.